Tú me has a veces, tú me has a veces, tú me has a veces, fila mía, confesado Que me has seguido, que me has seguido, que me has seguido, pero nunca me has amado Tú me has de a poco, tú me has de a poco, tú me has de a poco retirado tu querido Mientras yo me ando, mientras yo me ando, mientras yo me ando como un niño emborrachando Dime si me onas, si me quieres, dime si me onas, dime si me quieres, dime si me amas, dime si me adoras Dime si me quieres, si me onas, pero dime ahora, dime si me quieres, dime si me amas, dime si me adoras Si mañana muy temprano te despierta un viento frío, no te asustes mi vida Es un suspiro mío que te despierta en la mañana, estos son versos, hombre Que si mañana muy temprano te despierta un terremoto, no te asustes mi roto que es un suspiro mío que me sale de mi pobre corazón Por favor La cuestión es algo Esa es la parte romántica Tú me has tan fuerte, tú me has tan fuerte, tú me has tan fuerte, castigado coqueteando Mientras yo me ando, mientras yo me ando, mientras yo me ando por la calle emborrachando Dime si me onas, dime si me quieres, dime si me amas, dime si me adoras Dime si me quiere, si me ora, pero dime ahora Dime si me quiere, dime si me ama, dime si me adora Pero dime ahora, liga si me ora